Hoy me preguntaba, ¿cómo es dormir con un perro en la noche de Halloween? ¡Pues vamos a comprobarlo! Buenas noches, Dasha. No te preocupes, pasaremos la noche juntos. ¡Que descanses! ¿Noche de Halloween? ¿Qué? ¡Conmigo no cuentes! ¡Lástima! ¡Me ha pillado! ¡Oh no! ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué? Dasha parecía que estaba un poco intranquila y no podía dormir. ¿Por qué sería? No, 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 no. ¡Y así no puedo dormir! ¡No, no, 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 no! Me parece que esta noche va a ser muy larga. ¡Nasha! ¡Nasha! ¿Qué? No. ¡Nos! 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 ¡Gracias!